¡Viva Miliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Soy el general Zapata, del estado de Moreno Soy patriota, guerritero, pongo en alto mi bandera, nosotros la defendemos Y a los de quien la trabaja, peleamos por lo que es nuestro Desde niño yo miraba como nos arrebataban a la mala nuestros huertos Le dije a mi padre que de grande lucharía para que nos devolvieran lo que nos pertenecía Y hacerles cumplir al pueblo todo lo que prometían Sin pensar que en Chinameca me iban a quitar la vida Guerra y libertad, defendimos con orgullo el plan callar Vamos a luchar, todos juntos levantemos nuestras armas Pasen a firmar, los que no le van a tener miedo a nada Si quieren mi sangre, con mi sangre por mi pueblo voy a dar Y esto es pa' mi general Zapata ¡Ande pues! Soy del mero a Nene Huilco De los hijos al noveno, de los que no me dejaron y siempre estuvo a mi lado El mayor mi hermano, de los que no me dejaron y siempre estuvo a mi hermano El mayor mi hermano, de los que no me dejaron y siempre estuvo a mi hermano Carabina 30-30, mi caballo de las de oro Yo juro, si un día llegan a matarme y en la risa panentieran Eso ya lo saben todos Le dije a mi padre que de grande lucharía Para que nos devolvieran lo que nos pertenecía Y hacerles cumplir al pueblo todo lo que prometían Sin pensar que en China, Meca, me iban a quitar la vida Guerra y libertad Defendimos con orgullo el plan tallar Vamos a luchar Todos juntos levantemos nuestras armas Pasen a firmar, los que no le van a tener miedo a nada Hicieron mi sangre y al caudillo del sur van a recordar Hicieron mi sangre y al caudillo del sur van a recordar